Trae toda la furia por dentro, trae todo el cólera por dentro, porque el que fui, el que soy, el que seré son tres personas muy distintas, yo soy B&B y volví a ver ese extraño... ¿Qué tal amigos de Déjate Venir? Nos encontramos nuevamente en Cerro de San Pedro, no sé si recuerdan los programas, por ahí mencionamos que los días domingos aquí en la plaza de San Nicolás, hay gente de muchos lados que viene a visitarnos aquí exclusivamente a desayunar y a conocer los que hemos mostrado aquí en Cerro de San Pedro. Pero hoy, hoy nos hemos enfocado en lo que mencionamos en el programa anterior, lo que es la cerveza artesanal, esta cerveza es de la marca o el nombre realmente conocido como Nahual, queremos conocer su proceso y sus orígenes, lo empezamos a mencionar si recuerdan aquí con nuestro amigo Alan, aquí adelante, no sé, en el miradorcito, pero hoy nos dio la curiosidad de saber qué es una cerveza artesanal. Ok, miren aquí, aquí en este pequeño stand, la cerveza Nahual, pero la están elaborando aquí en Portezuelo, es una pequeña comunidad aquí adelante que también se lo recomiendo mucho, es un pueblito muy mágico. Aquí estamos con uno de los fundadores, si no es que el fundador principal, ¿ustedes? David Escalante. ¿Qué tal David? Javier, ¿tus órdenes? ¿La señorita? Cintia Nava. ¿Y la señorita? Valeria Nava. Ok, ¿qué nos pueden decir ustedes? Me voy a pasar aquí. Ahora sí, todos así, ¿verdad? ¿Qué nos pueden decir ustedes, pues no sé si sea la marca o el nombre, pero principalmente de la cerveza? Bueno, comenzando por el logotipo y por el nombre, lo tomamos de la cultura maya, que es este, que Nahual es un espíritu animal que nos guía en el, que nos guía toda la vida. Es el espíritu que le metes, ¿verdad? Exacto, exactamente. Exactamente, ok, ¿y luego? Y también este, pues el logo va representado, ¿no? En la palabra tanto Nahual como el significado, porque nosotros lo tomamos como que más terrenal, porque si se fijan, ese es un sol, que nosotros lo representamos como el Nahual que nos guía y lo terrenal que somos nosotros, que es el desierto, este, que el Nahual siempre está ligado a nosotros, cuidamos. Yo, mi trabajo es ser secretaria, pero por aquí yo le ayudo a David a todo lo que es la venta, o sea, él la procesa, mi hermano le ayuda a embotellar, yo le ayudo a etiquetar y yo me dedico a venderla aquí en el puesto, o sea, ese es mi punto. Están, no es puesto, están. Bueno, en el stand. Sí, yo aquí les muestro lo que son los estilos, de hecho, mira, si quieres te puedo mostrar un poquito de cada estilo. A ver, ya nos va a presumir, vámonos. Sí, miren, tenemos lo que es la Blonde, que es un estilo ligero, este tiene 4.4 grados de alcohol, tiene un sabor así como a cítricos. La Porter, que es una cerveza oscura, tiene 5.3 grados de alcohol, tiene notas a café tostado y chocolate amargo. Y la Ipa, que es una cerveza amarga, con un sabor tropical, tiene 5.7 grados de alcohol. De hecho, es lo que te iba a decir, es tropical para que se ponga alegre. No, de hecho, ahorita para finales de diciembre sacamos lo que es la edición de Navidad, que es una Blonde de chocolate abuelita con 13 grados de alcohol. Pregunta, perdón, acá, tengo que te interrumpa, David. Esto que estoy aquí viendo, me doy cuenta, el logotipo, la forma de elaborar, las etiquetas, todo eso, o sea, tú lo haces. Sí. O sea, aparte de que eres el creador diseñador. Sí, bueno, de hecho, los diseños fueron hechos por mí y también las de las ediciones especiales, también, o sea, ahí le metemos, ¿no? O sea, para que sean identificables. Sí, ¿eh? O sea, se ven, la verdad, muy originales, ¿eh? Ok, como nativos de, lo que buscan ellos es que la marca y la cerveza sea reconocida aquí. O sea, no puedes ir a buscarlo a ningún lado más que en Cerro de San Pedro. Sí, tienes que venir hasta acá. Me voy a volver a pasar, ¿eh? Me voy a volver a pasar, ¿eh? No soy bien metichote. Ok. No se crean, ¿eh? Porque le voy a decir que sí es cierto. No, no. Ok, entonces, tú me explicas. Esto, ¿qué te motivó a hacerlo? O sea, yo creo que aquí los veo ustedes dos ahorita ya con el avance que llevan, pero ¿qué los motivó que un día se levantaron y dijeron, voy a hacer cerveza o qué? ¿O quiero hacerme bien pedote o qué? No, no, no. Bueno, eso va. Estaba alcoñando. Eso va en el proceso, ¿no? O sea, el emborracharse ahí va junto con. Pero, ¿qué te pasó un día? O sea, ¿qué dijiste? Quiero hacer algo. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué artesanal? ¿O por qué? O sea, ¿qué dijiste? ¿Vos a hacer el próximo, no sé, compañía de Moctezuma o qué te motivó? Pues, mira, la motivación es hacer buen producto, una buena cerveza y que sea reconocida por Cerro de San Pedro. O sea, básicamente ese es nuestro concepto. La primera vez que probé cerveza artesanal no me gustó. O sea, prácticamente me pareció muy fuerte. Pero seguimos probando, probando y ya. Que sigues probando, probando y que me caso. Ah, no, no te creas. No, 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 no te creas. Perdón, perdón, perdón. Ese fue gol para todos, ¿no? No, no te creas. Y nosotros vimos cómo se hacía el proceso y realmente es un proceso que te enamora. O sea, es algo que es laborioso, es algo que tú tienes que estar siempre ahí pegado en las ollas, haciendo cerveza, pero es un proceso realmente que te atrapa porque tú sabes que al final va a ser tu cerveza. O sea, tú la hiciste. Claro. Son sabores que tú, que tú, es tu carácter prácticamente, o sea. Entonces el carácter de Chocota Búlta es de ella o de su abuelito o cómo, o sea, la nueva que va a ser edición especial. ¿Cómo la inventas? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué? ¿Dónde saca los ingredientes? ¿Los mezclas? Las de cada estilo. Bueno, es que sacamos diferentes. Por ejemplo, en mayo hicimos una, como todos andaban con lo de movimiento naranja, hicimos una del niño de movimiento naranja. Ay, gol. Perdón, eh. Y después, en agosto, sacamos una de avena, que tenía 9 grados de alcohol, como para ponerte bien mal. Y después surgió lo que, pues las frutas que se dan aquí en la región, lo que es el garambullo y la tuna. Hicimos una combinación de garambullo con tuna, también que tenía 6.5 grados de alcohol. Y ahorita para diciembre, pues con el frío, una de chocolate. Ok, o sea, va surgiendo y lo van enfocando a temporadas. Sí, 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 de acuerdo a la temporada. Ok, regreso a la pregunta, artesanal. Cuando uno dice artesanal, no sé, se imagina que lo haces en una olla, como acabas de mencionar hace rato. ¿Es el proceso real? ¿Así empezaste o lo mejoraste? Pues nosotros empezamos haciendo cerveza casera, que todavía no se cataloga como cerveza artesanal. O sea, es, nosotros, bueno, fuimos creciendo y fue cuando nosotros decidimos lanzar nuestra marca, porque antes nada más era para consumo personal. Y tanto nos gustó hacer cerveza, tanto nos gustó cómo quedaba, que decidimos darle a probar a la gente. Pues rentamos un local y ahí tenemos la sala de cocción, la sala de fermentación, porque también la cerveza tiene que estar a una cierta temperatura para que fermente bien. Ay, candado, o sea, fíjate lo que vamos conociendo, o sea, realmente uno pensaría que uno lo hace en la casa o en el patio, pero tú ya te has, vamos, no modernizado, sino has ido avanzando con tu producto. Sí, le hemos dado los cuidados que se merece, la verdad. O sea, realmente cómo la iniciativa o la necesidad, no sé si sea en este el caso, pero nos hace que evolucionemos. Yo creo que muchas de las personas que les da temor o miedo de seguir un sueño, no sé si este tal sucede a tu sueño, quiero imaginar que sí va, a veces nos da miedo empezar, pero yo creo que el primer paso que debes hacer es vencer tu miedo y aventarte, o sea, al precipicio, donde caigas, ¿no? La perseverancia es lo que te da un logro, ¿no? Tú como su esposa, ¿qué puedes mencionarnos en el aspecto de un impulso hacia él? Bueno, pues sí, la verdad yo siempre le digo que hay que ir para adelante, que hay que echarle bastantes ganas, que yo quiero que compramos nuestro propio local, que ya no tengamos que pagar renta, que lo hagamos así como para que la gente pueda ir a visitarlo, que se pueda tomar una cerveza en ese local, que ya sea así como un barecito, pero también que les podamos explicar un poco de cómo se hace en realidad. Aquí de las tres que tú nos mencionas, ¿cuál es la que más demanda tiene? ¿Para ti o para tu consumidor, por supuesto? Las tres lo haces por igual. La hacemos por igual, pero yo creo que la que más demanda tiene es la porter, la oscura. La oscura, la pesadota. Nomás voy a poner pedo en la mañana, bolsillo, vale, vámonos. Vamos a probar la porter entonces. ¿Por qué porter? ¿Por portezuelo o por qué? Es que, bueno, ya son estilos predeterminados. O sea, eso no tiene, el nombre no tiene nada que ver con el lugar donde la hacemos. Son estilos... O sea, te levantaste y dijiste hoy porter. Pues sí, y es que aparte cada cerveza tiene su historia, ¿no? O sea, por ejemplo, este es tipo inglesa. Bueno, es americana, pero surgió en Inglaterra, surgió de que esta cerveza era la más barata que había. Y era para los porteadores, los cargadores. Y por eso, y tuvo tanto éxito que la gente de dinero la empezaron a consumir. Y ya de ahí fue... ¿Fue ya posicionándose como tal? Ajá, posicionándose y teniendo varias variaciones, ¿no? Y ese fue como que el nombre a este tipo de cerveza. A ver, entonces, por ejemplo, ahorita mencionaba tu señora, tu esposa, perdón, que ustedes hacen por temporada ciertos sabores. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita, ¿estos son los bases? O sea, ¿esto es lo que siempre hay? Sí, esto es lo que siempre hay. Lo que siempre hay, lo que es la, dijiste, lager, lo que es la oscura pesada y lo que es la light, algo así, ¿no? La IPA. Ah, ok, la IPA. Ok, y la pregunta aquí es, si alguien quiere algo para fin de año, como un regalo, ya tienes tu producto envasado, encajado, ¿dónde te pueden contactar para ver eso? Este, bueno, tenemos página de Facebook que pueden mandar este mensaje. Estamos como Cerveza Artesanal La Hual. También tenemos un número donde los podemos atender vía WhatsApp, que es este, 4441. A ver, anótenle, de nuevo, échotelo mi David, ¿eh? 4441, 36, 73, 27. Es, es, básicamente. Nahual, ajá. Y nosotros, este, también hacemos envíos a, bueno, a partir de un cartón, nosotros te lo llevamos a tu casa, o sea, si tú lo pides. Ah, das ese servicio también, David. Por eso, déjense venir con nosotros, vamos a probarlo ahora sí. ¿Ya le dimos mucha vuelta? Claro que sí. Entonces, el proceso, mi David, ¿cómo se abre? Ah, traes, espérame, déjalo preso, mira. O sea, no nos andamos con medias, ¿eh? Está padre este, ¿eh? A ver, dale, mi David. Sí, de mi esposa, bueno, ella trabaja en un, en un, como se ve, en uno de, de maquila de, de acero inoxidable. Está oscurona, ¿eh? Esta sí es cerveza negra. A ver, no sé, no sé cerveza mucho, pero sí, sí, huele bien, ¿eh? O sea, ahí con permiso, va, mi David. Sí, adelante. Ay, güey, sabe chida, ¿eh? Está fuerte en la entrada, pero. No, sí, 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 está, está muy bien, o sea, el mundo crudelio, güey, pero se sabe, muy buena. A ver, vamos a hacer aquí una, para que también le pruebe el caballero, porque ya se te ahoga la boca, güey. A ver, dale, ándale. Oye, David, se siente esa, se siente, se siente sabrosón. ¿Quién más, quién más, quién más sabe, sabe de tu, de tu marca aquí, aquí cercano, en, en, pues ahora sí que en la ciudad? Este, o te estás enfocando nada más en Cerro. Ahorita nada más estamos en Cerro de San Pedro, o sea, la queremos mantener exclusiva de Cerro de San Pedro. Ya, 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 ya. Igual y también tenemos lo que es el WhatsApp, este, nos pueden hacer sus pedidos, igual y a partir del, del 12, los llevamos a, hasta su casa, bueno, aquí dentro de lo que es San Luis. Claro, nos mencionaba David también eso, que dan en Cerro de San Pedro. Sí. Este, ahora sí que a domicilio. Ajá, sí, sí. Este, mira, el teléfono es 44-41-36-73-27. Ajá. Con David. Ajá. Este, ahí, para que nos hagan sus pedidos. ¿Qué sigue de esa? ¿Nos das otra o con esa nos paramos? A ver, tú dinos. Claro, claro. De esta, que es tu, 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 tu mayor gallo, la lagre, que esta es la hermandad común, o sea... Es, es suave, o sea, prácticamente es, es, este, como les mencionaba, tipo como una lagre. Ajá. Pero tiene toques a malta, que es el cereal que utilizamos, tiene un ligero amargor, no muy pronunciado, este, y qué más, y toques cítricos. Ligeros toques cítricos, como a cáscara de naranja, poquita toronja, este, cosas así, ¿no? ¿Cuántas, cuántas cervezas tuviste que hacer para llegar a esta que te gusta? ¿O cómo hiciste una lista? ¿O estuviste inventándola? ¿O cómo? O sea, es lo que me da curiosidad realmente, yo creo que cualquiera. Es que es, es interpretación del cervecero. O sea, el estilo ya viene predeterminado, pero... Sería escatador también, ¿verdad? Pues no, no tanto así, ¿verdad? No, sí, porque para que te llegue al punto y mucha gente te la esté demandando es porque les gustó tu sabor. Pues sí. Y entonces, ahora que vas a hacer la de edición especial de diciembre, esa yo creo que ya la tienes procesada, ¿no? O sea, ¿la tienes ya más o menos reinventada o inventada? De hecho, sí, la receta ya tiene un año que... Tú háblame, ya de que quisteo, tú habla, ¿eh? Tú habla. Ya tiene un año que hicimos la receta, de hecho, el año pasado fue la primera vez que sacamos esa cerveza. Estamos abriendo ahora la... La IPA. La IPA. Ya será la tercera que estamos probando, mire. No te lo haces la cuenta, David, ¿eh? Estoy viendo, David, que tenemos dos presentaciones. ¿Manejas estas dos presentaciones? O este es edición especial o qué. Esta es, este, fue un proyecto que tuvimos que es, este, que es embotellar, o sea, dar la cerveza un poco más barata que individual, ¿no? O sea, porque esta contiene dos... Dos de estas chicas. Ajá, y este, y realmente la vendemos, pues, un poco más barata como si compraron, ¿no? Ah, ok. O sea, eso es básicamente eso. Pensé que era la caguamita. También. Era una caguamita. Vamos a probarla. ¿Sí, David? Sabe como a... O sea, se siente la textura de los frutos, o sea... Bueno, yo me quedo con esta, güey. Esta sí me gustó mucho, pero... Esta es amarga, como mencionaste, y sí se siente el sabor a frutas. Eh, no puedo decirles exclusivamente el fruto en especial, pero se siente. Y la primera, dejen... ¿Se la quito al camarógrafo? Esta es la oscura. Exacto. Esta es la más ruda. A ver, esta es la ruda, ¿va? Bueno... ¿Todas tienen el mismo grado de alcohol? Eh, no, de hecho es... La Blonde tiene 4.4, la más ligerita. A ver, vamos a ponerlas así, ¿no? Para que se vaya identificando. Esta es esta, ¿va? Esta es la... Esta es esta. Y luego, esta es la que dices como más tipo lager. Ajá, tipo. Y esta, la porter. Es como... Decir tipo es como identificarla. ¿Este es tipo lager? ¿Esta es la IPA? La IPA, ajá. ¿Qué es IPA, perdón? Es un acrónimo que... Que significa Indian Pale Ale. También tiene su historia, ¿no? Ah, ok, IPA, perdón. O sea, ¿eh? ¿Indian? ¿Indian Pale Ale. Ah, ok. ¿Y luego sigue la...? La porter, que es la cerveza obscura. Ah, la porter. Ok, mencionábamos el tipo de grados de alcohol de todas. ¿Esta tiene...? Eh, 4.4, la blonde. La IPA tiene 5.7 y 5.3 la... La... La obscura. O sea, esta es la más pesada en cuanto a alcohol, pero la... La que te... Sí. Te va a volar los sentidos, va a ser la porter. ¿Con cuál es la que más, así tú dices, no mames, hoy me voy a poner pedo con esta? Es que, bueno, o sea, en lo personal, yo casi no soy de cervezas ligeras. O sea, a mí me gustan más la IPA y la porter. O sea, estas son mis dos favoritas. Este... Y pues con esas sí, de repente me pego unas buenas... ¿Sí? Unas buenas borracheras. ¿Qué le dices a tu esposa? ¿Sabes qué bien? Te vas a echar una pedita aquí en la casa. No, yo solo. Ah, ¿tú solo? Bueno, pues aquí estamos disgust... Bueno, disgustando. Estamos... ¿Ya se me subió? Estamos disgustando un poquito lo que son las cervezas. La degustación que nos está aquí poniendo David es para que ustedes, a través de mí... Vean que sí pega, ¿eh? Es que son las seis de la mañana. No sé qué. Por eso seguimos aquí en Déjate Venir conociendo lo que es la cultura y la artesanía de Cerro de San Pedro. Lo único que he de decir del tiempo es que no puede perderse ni ganarse, solo aprovecharse. Pero cuando tratas de hacerlo nunca es el suficiente. Y esta va por los que creyeron conocerme, por los que no vieron más allá de lo que quise mostrarles. ¿Qué traje más ocurrente? Una sonrisa puesta en esta fiesta de disfraces. Y esta va por los que creyeron conocerme, por los que no vieron más allá de lo que quise mostrarles. ¿Qué traje más ocurrente? Una sonrisa puesta en esta fiesta de disfraces. Si el tiempo me regalara un segundo para apreciar el mundo desde lo más profundo. Ve lo que en verdad es importante. La cuerda que uso de corbata no sería parte del traje. La tranquilidad del mundo es tan frágil y empezó a desmoronarse cuando quise cargarle. Miro al cielo con ganas de tocarle. Y mis pies en la tierra, manera de no despegarse. Es una extraña forma de hundirse. No darse un respiro por miedo a tirar el castillo de naipes. Y saber que no solo es cuestión de suerte. Y para mi mala suerte me toca sudar sangre siempre. Que frente al espejo me miro. La pregunta no es quién soy, sino en qué me he convertido hoy. Solo conservo los buenos momentos y las cicatrices que podrían decirte más de lo que escribo. Y esta va por los que creyeron conocerme, por los que no vieron más allá de lo que quise mostrarles. ¿Qué traje más ocurrente? Una sonrisa puesta en esta fiesta de disfraces. Y esta va por los que creyeron conocerme.